Amigos de HoraCero.mx, a mitad de semana en la vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a platicar hoy de lujazo que se dieron nuestras y nuestros diputados locales con el gimnasio que acaban de estrenar, como si lo que ganaran no les alcanzara para pagar cualquier gimnasio de la capital del estado de sus municipios, se dieron el lujo de poner uno en las instalaciones del palacio legislativo, ya saben ustedes que hace muchísima más falta que una guardería por ejemplo para las madres y padres trabajadores del poder legislativo, le pusieron sus espejos, todos los aparatos necesarios para hacer bíceps, tríceps, pierna, pompa, abdomen y lo que les haga falta, una muestra de los superficiales que son nuestros representantes populares, pues lo que costó ese gimnasio, bien lo hubieran donado para los damnificados o para arreglar por lo menos un par de escuelas en Veracruz, que buena falta le hacen, pero además como si tuvieran trabajo que presumir, vaya usted a darse una vuelta por el palacio legislativo un día que no hay sesión y encontrará lo mucho a tres o cuatro, dicen que andan en sus municipios, pero si usted pregunta en el distrito ni siquiera los conocen, así que ahora salieron con esta puntada de regalarse un gimnasio que compartirán, dicen claro, con los trabajadores del poder legislativo, ya ni la burla perdonan los diputados que por cierto andan atrasadísimos con eso del poder legislativo, si no los queremos para mises, los queremos para que hagan leyes, de esto y más le platico hoy en la vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx, yo soy Amiri Rodríguez. Amiri Rodríguez.